¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al gameplay. Ojo, ojo que hay gameplay, banda. Bienvenidos. Bienvenidos al gameplay, banda. Del día de hoy. Andamos aquí jugándole al verga... Porque... Ay, cabrón, 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 cabrón. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, güey? Cabrón, ¿para dónde vas, güey? Ok, por ahí ya salimos. Andamos jugándole aquí al riatudo, banda. ¡No, güey! Espérate, espérate, güey. ¿Por qué? Ok. Vamos a ver cómo nos va en el Eurotruck, banda. Tiene ratito que ya no jugábamos. Y ahorita hay evento de que... Pues te dan unos... Unos... Unos trabajos más pros. Entonces, vámonos recio, banda. Está chingado. ¿Cómo chingado no, banda? ¿Cómo cambiabas esa madre? Ok. Quitamos... Dejamos este y... Esto así... Y listo. ¡Ay, cabrón, qué pendejo! Vámonos, banda. Ya chale, banda. Ya se me olvidaron los controles. Se me olvidaron los controles, onda. Prénate, güey. Prénate, prénate. Ay, por ponerle a sus... ¿Cuáles luces, güey? Vete, vete, vete. ¿Qué luces, güey? ¿Qué chingón estás hablando? Ay, güey. No, no, no. Oh. ¿A todo esto con cuál las puse? Chale, banda. Ya no... Ya no me acuerdo. Chale. Ya no me acuerdo de... De los controles, banda. Bueno, vámonos a la chingada aquí. Más me hacen enojar. Pizza a lo vergado. No me lo llevo. Chale, ya no me acuerdo. De los controles, banda Max. Ay, chinga. Ajá, ajá, ajá. Ay, chinga, me cambiaron los controles. Ok. Vámonos recio, banda. Chinga de su madre. Según el límite son 30 Vámonos bien Vamos bien, vamos bien Fíjense que el Eurotrug ahorita Se me está haciendo muy Muy bonito Pero Siento que si nos hace falta Un volante Siento yo Que eso es lo que nos hace falta Un buen volantito Pero esa madre Está carísima Está carísimo El pinche volante Uy, voy al límite Ah, no, muy bien Permiso, señor Frenate, güey Ay, qué petejo No me lo resiona Entonces la mente Igualmente Esa madre Si está Güey, ya no arranca Ay, qué pendejo Vale pa' pura, güey Por eso ¡Cáete, hijo de la verga! Estás viendo que traigo pedos, güey Ay, güey No mames Se está haciendo de noche, güey Pate tantito No me ni madres ¿Con cuál se prendían las luces? Las altas Ahí está Listo, ahora sí No mames No veía ni madres, güey Justo ahora Se está haciendo de noche Mamadas, banda Por eso no soy camionero, güey Por eso Bimbo Todavía no me contrata Y aquí ya Métale chido, papi ¿Qué es eso? Ok ¡Uy, güey! ¡Ay, pendejo! Le acabo de meter un putazote a mi compa, güey No mames No, no, no Ok Millas por hora Controles ¡Hita madre! Ya me había acostumbrado a manejar del otro lado Si es cierto Ahorita que me acuerdo Ya me había acostumbrado a manejar del otro lado Dicen tus jefes que tú no me quieres Y yo me voy Te me salgo, güey Sirve que también sube el gameplay O bueno, se graba el gameplay Para ver lo de las dos cámaras Porque ya tenemos dos cámaras Tenemos esta que Ahí, güey Esta que es la primera Esta, esta mera Y esta que es la segunda Entonces, pues nada más Para que vean cómo uno maneja, ¿verdad? Siento que el espacio Si yo quisiera tener un volante No me daría en mi cuarto En mi habitación Entonces, pues mejor lo dejamos así, ¿vean? ¡Ay, güey! ¡Para culero! Con este de aquí, ¿qué hacíamos? Ok, los limpio parabrisas Y con este nada Necesitamos pasar por gasolina Así es que vamos a ir, banda Gasolina y descanso en él Descansamos bien Vémonos para acá A la madre Hasta allá, carnal No tenías aquí más cerca Lleno, carnal Por favor, ¿no? De una vez te lo estoy pidiendo Lo bueno es que el patrón paga, güey Que no mames Pagar Un euro y tantos Vamos a precio Chinga tu madre Ay, cabrón Si es por aquí Creo que sí Si no, ya chingamos Chingamos, banda Dicen tus jefes Que no me querés Según yo, si quiero dormir aquí Solo debo apagar el motor Y ya pasa la noche Pero bueno Manejar de noche, banda Es una experiencia casi religiosa Deben de Deben de vivirlo Si pasó Chinga su madre Vamos Es una experiencia casi religiosa Y en determinado momento Si ustedes tienen la oportunidad De manejar de noche O salir de De paseo de noche Verán que es Completamente diferente Completamente diferente Entonces yo Yo se los recomiendo Yo creo que una vez fui con mi mujer a Veracruz No a la señora Cruz A Veracruz Y viajamos de noche Viajamos de noche Viajamos de noche Y hasta eso Fue bastante cómodo Porque llegamos en la mañana a Veracruz Bueno, no tan a la mañana Llegamos como a las 6 No, menos Como a las 5 de la mañana Entonces Llegar en la madrugada A un lugar Que no conoces O al menos que vas a conocer Por primera vez Si es un pedote Ah, perro Traes prisa, mijo Ah, yo también Ay, güey Infracción Wey Chinga Güey Solo son 2 millas por hora Güey No seas mamón Pichupuercote Quiere su mordida Entonces Como les iba diciendo Llegar a un lugar En la madrugada Y ser Y que sea un lugar Que no conoces Huevos y paso Está muy Muy cabrón Se rompa Que se corta El lujo Su pichu madre Si está Si está muy tryhard La neta Pero es una experiencia Bastante bonita Es algo que yo volvería a vivir Me gustó bastante Ese desmadre He viajado De 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 día Y es completamente Diferente Ah Perdón si Si me están dando sueños Que me estoy metiendo Bastante en el papel Banda Soy de esos camioneros Que necesitan Su chingre O no No estoy despierto Pinche sorbo De alcohol Y despertamos Nunca beban jugo Mientras manejan Banda Podrían morir Pero bueno Aquí es el Eurotruck Que se mueran Los NPCs Madre Falta un chingo Este gameplay Va a estar como 20 minutos Media hora Pero va a ir cortadito Anda Eres un pendejo Ya te detuvo Polo De hecho De hecho El hecho El hecho De que tenga Este Modo foto Esta madre Está Está muy chido La verdad No les voy a mentir Se ve bastante CUT Por no poner La luz De chingas A tu madre Pinche Changos Mamones Chale las luces Al perro No mames Si se ve muy oscuro Dicen tus jefes Siento que estamos tardando mucho Y al parecer así va a ser Y fíjense que el pedo de manejar en carretera O al menos a lo que yo he escuchado Es cuando es una carretera muy larga Y al menos es una carretera Recta O sea El hecho El hecho de manejar una carretera recta Siempre implica que te puedas llegar a dormir Por eso mucha gente falla en las curvas Cuando es recto Te confías Te duermes Me acuerdo de una vez que iba de copiloto Justo cuando salía con mi mujer Y su prima y su esposo Y todos ellos Y yo iba de copiloto Y era un pedo Porque no mames No aguantaba Yo el chile me dormía Y Y Y Y quien iba manejando Que era el esposo de su prima Y era así como Wey Platícame algo Yisus Platícame algo Que te platico Yo estoy durmiendo No sé Es como que Apenas y poco Con mi pobre vida No mames Es media hora en esta madre Wey Pero es que más Pinche carretera bien larga Wey No mames Agarramos carretera recta Esto está mal Vamos a dormir Banda Se vuelve Va más rápido Que pedo Creo que he llegado Al límite 56 millas por hora Es el límite Que da esta madre Ojo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Se dejó de escuchar Su ratio laser Chale Le voy a cortar El gameplay Hasta que Hasta que arranque Esta madre otra vez Que no pasó Ni madre Es nada interesante Y bueno Banda Como les iba diciendo Esta Yo creo que esta carretera Fue de las más Este Más aburridas Que me ha tocado Wey Literal Fue muy recta Fue Pues nada más Acelerar Wey Frenar Wey Voy a 61 millas por hora Déjenme ahorrar esto De hecho ya estoy a nada De llegar Huevos Que te me cierras Así perro Cerró Un puto Yo creo que esta fue De las carreteras Más aburridas Banda De hecho sí Le he estado dando Bastante al Euro Truck Fuera de stream Fuera de cámara Y no saben Como este Ay que pendejo Era por ahí Ay wey No mames Wey No mames Puta madre Wey Acaban de ver Una completa Pendejada Wey No mames Nos volcamos No 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 Olviden Olviden Lo de la carretera Aburrida Anda Puta madre Wey El motor El motor ha sufrido Daños Pues mi pedo Voy a llegar Aquí ahorita Sí wey No mames Wanda Nos adelantamos Un buen Quítala Todo porque chingamos El motor Bueno no No mames Si hubiéramos Muerto ahí Cabrón Ay ahora ya no Gira esta madre Me lleva Me lleva la que Me trajo Me lleva la que me trajo Ahorita su pinche camión Ahorita su pinche camión Ahorita le deja Estas mamadas Son las pinches Pesas de Holco Que pedo Wey No mames Aquí está tu chingadera Dame mis Mis 15 puntos Que no me voy a arriesgar Ahorita con el pinche motor Todo hecho mierda Que es mamada Zonda No 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 Van a eh Esto Estuvo fatal Listo Está su pinche Su pinche chingadera No mames Como nos van a pagar Como mil euros De los doce y tantos Si wey No mames Según esto Era de doce mil El pago en euros Nos llevamos Seis mil ochocientos No mames Acabamos de cagar Cabroncísimo Pero bueno Hasta aquí Le vamos a dejar Muchísimas gracias Por ver el gameplay Suscríbete Y comparte Totalmente gratis Recuerda que estamos Haciendo streams Casi diario En twitch Twitch.tv Diagonal bot gm Ahí pues para que te Pues te roles Ahí a dar un Una divertida Jugamos R6 Cositas así Cuídense mucho Nos vemos despuesito Y adiós Y adiós Y adiós